El señor director de personal, señor Carlos Balestrini, irá llamando a cada uno de los agentes municipales a quienes solicitaremos se acerquen al estrado a recibir del señor intendente la resolución particular de cada uno. Carruega Juana de Laida. Quintana, Jorge Andrés. Bres, Adriana. Bordón, Ivana. Bordón, no, Bordón. Bres, Adriana. Ramírez, Ramón, Darío. Bordón, 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 Bordón. Bogado, Noelia. Ramírez, Luca, Emanuel. Gabriel. Bordón, Marcia, Adriana. Siorcieri, Patricia. Aplausos. Mendoza, Joana Giselle Bordón Ocar Alberto Ramírez Ramón Paulino Fernández Gabriela Quiroz Griselda Bermúdez Ernesto Méndez Marisa Oviedo Juan Ramón Mugre Cristian Manuel Picasso Javier Martínez Ramón Salvador Mereles Héctor Abel Ojeda Cristian Rodríguez Santiago Antonio Ramírez Hugo Orlando Ojeda Javier Osvaldo Ramírez Cristian Ramírez Cristian Fernández Marcelo Humberto Ojeda Romina Rocío Medina Ernesto Antonio Machuca Jéssica Piaggio Nidia Pellegrini Félix Felicitaciones Olivera Silvina Lorena Ojeda Andrea del Valle Ojeda Andrea del Valle Ojeda Ricardo Humberto Ojeda Matías Eloy Ojeda Matías Eloy Velázquez Juan Ramón Velázquez Juan Ramón Felicitaciones Valdovino Tamara Valdovino Tamara Fernández Codazzi Andrés Oviedo Alberto Oviedo Alberto Oviedo Alberto Ramírez María Silvina Pérez María Isabel Pérez María Isabel Gracias Rojo Germán Caferata Leticia Rauch Daniela Fernández Rojo Luis Alberto Fernández Rojo Coronel Juan Ramón Coronel Juan Ramón Cantero Sergio Ramón Ayala Adelia Claudia Apenas dibujadas a tardes Ingrisáceas y cancillas En hilera debajo de los árboles Fernández Juan Manuel Alfonso Viviana Alfonso Viviana Alfonso Viviana Aguirre Ramón Casimiro Aguirre Ramón Casimiro Aguirre Ramón Casimiro Domínguez María Inés Domínguez María Inés Romero Hugo Martín Romero Hugo Martín Romero Pablo Walter Escobar Marta Noemí Los amigos de ayer decía mi padre Felicitas Saru y Maricel Juan Manuel Se obvia Marcelo Alberto La promesa cumplido padre Piensa Vega Juan Daniel Aranda Nicolás Se perdió entre sus brazos sin palabras Arévalo Federico Ruiz Díaz Mabel Aguirre Clemente Sebastián Rosy Juan Ángel Alderete Andrea Fabiana Adiós Adiós Don Luisito Ventos Villana Y Tarnagar Adiós Ingenio Las Toscas Y la Zona Forestal Adiós Capatas De playa Perdónache Despedida Usted sabe Que Se fue llevando Mi vida El toque En los campos Muy triste En el malezal Si alguna noche En el monte Hasta me quiero llorar Sandoval Sergio Germán González González Belén Juaní Juan Ángel A la Cruz Francisco López Que es mi ladro Guaraní Servín Roberto López López Carlos Felicitaciones Aguilar José Alberto Vega Humberto Martín Felicitaciones Garita María Noemí Felicitaciones Garita Ferreira Ferreira María Isabel Ferreira María Isabel Aguilar José Alberto Paraná Que se hace infinito Canto de chicharra Murimo Carrero Maté de a un domingo Suenan las campanas Marquino María Eugenia Los peregrinos Anda Santa Rita Llamando a sus hijos No hay atardecer Más bonito El Vigarribia Alejandra Chegovia Inés Padaraco María de las Nieves Acosta Daniela Alejandra González Ricardo Emilio Y por el canal Vuelven nunca más Felicitaciones González Ricardo Emilio Y en el horizonte Veo el Paraná Que se hace infinito Ramos Janina Antonia Espinoza Sergio González González Lidia Maricel González Jéssica Belén Mi aroma Pueblero Pero al regresar Estarás igual Y es el apachal Que florecerá Llenará tus calles De colores nuevos Mi aroma Pueblero No hay atardecer Que sea tan bonito Como el de mi pueblo Soto Rubén Darío Sol Moirago Pedro Sánchez Ramón Oscar Legajo 863 Digo el número de Legajo Porque hay dos Con el mismo nombre Vega Florencia Gisela Soto Reinaldo Ramón Sandoval Ana María Valenzuela Valenzuela Mirta Ramos Viglieca Lucas Ramos Viglieca Lucas Sandoval Mariana Raquel Sánchez Juan Ramón Legajo 841 Felicitaciones Felicitaciones Aranda Silvia De Luján Aranda Silvia Sosa Sosa Siris María Servín Rodolfo Andrés Servín Rodolfo Andrés Vallejo Por la vida Por la vida Por la vida Otra vez Sin saber que ser Sandoval Mártir Felicitaciones Felicitaciones Solmoirago Jorge Arnaldo Sosa Sosa Janina Grisel Janina Cañete Viviana Antonia A cuidar A cuidar La planta Soy mate amargo Por compartir Pañete Viviana Villalba Clarisa Valdacini Francisco No importa Valdacini Francisco Antonio Villalba Fabián Quiroz José Luis Tófalo Marisa Retamoso Griselda Retamoso Griselda Vega Ramón Velázquez Luis Antonia Sotelo Leandro Sotelo Leandro Cáceres Isabel Ramírez Lidia Rodríguez José Alberto Ramírez Raúl Sebastián Rojo Celica Rojo Celica Cáceres 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 Bajo la luna de abril Cáceres 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 Pereira Ramón Antonio El amor se la llevó Antes de hacerla feliz Por una noche sin luz Bajo la luna de frío Roda, Mauro, Sebastián Esa mujer que cantaba Esa mujer que tenía Una florida Esa mujer donde ha ido Donde duerme, donde calla Salina Manuel Pereira Juan Ramón Rivero Aldo Ariel Rivero Aldo Ariel Zaragoza Mercedes Romina Vuelvo a recordar Y de tanta ausencia grabé tu nombre Ceguito anda Si a pesar de mí Puedes cumplir que mi corazón Aprendí a sufrir y aprendí a sentir Fernández Marta Karina Fernández Marta Karina Porque con un sueño de tercio pelo A mi nostalgia Que me puede el alma Me quita el cielo Si ya no estás Te invente camino Te invente distancia Iros Gabriel Ignacio Para no volver Me quedé sin luna Reboledo Elías Camilo Reboledo Elías Camilo González Mariana Itatí Felicitaciones Sánchez Juan Ramón Si a pesar de mí Puedo más la estrella de tu mirar Puedo más la sombra de tu sonrisa De tu cantar Si a pesar de mí Pude comprender Y de tu mirar Puedo más la estrella de tu sonrisa Al fin Era un sortilegio Que me cubría la soledad Rojo Julio Adolfo Hoy poco a poco Mi luz lo abrazó Rojo Eladio Marcelino Si ya no estás Te invente camino Felicitaciones Te invente distancia Te invente mil cosas Para no volver Me quedé sin lugar Me quité las noches Me quedé en tus ojos Me quedé en tu ayer Me quedé sin lugar Me quedé sin lugar Yo te invente disculpa